hola y saludos a todos bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal trenor antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de youtube y dar clic a la campanita de las notificaciones empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local un hombre penetró al apartamento del empresario franco macorizano jose lópez niño y robó varias de sus pertenencias en un hecho ocurrido en horas de la tarde del domingo 9 de junio el hombre que no ha sido identificado pero sí captado por las cámaras de seguridad del edificio penetró al apartamento del empresario ubicado en la urbanización piña de la ciudad de san francisco de macoriz llevándose una cantidad indeterminada de dinero y varias de sus pertenencias desconocidos rompieron el cristal de una jibeta de un empresario y robaron dinero en efectivo documentos y pertenencias en un hecho ocurrido el pasado jueves 13 de junio los desconocidos sustrajeron un bulto conteniendo más de 800 mil pesos una pistola y documentos de actos de ventas del vehículo que estaba estacionado en el parqueo de un banco en esta ciudad de san francisco de macoriz en el plano nacional la comunicadora claudia pérez la tora denunció que agentes de la dirección central de investigaciones criminales de la policía nacional de crim arrestaron a su hija y jorge para vincularla al caso del ex pelotero david ortiz la tora afirmó desde su programa que el jefe de la policía nacional de aldrin bautista al monte buscaba involucrar a jorge para hacerle daño a la comunicadora por los comentarios que emite que me llama mi hija esta mañana mi hija ingrid jorge deben de saber que es mi hija todo el mundo lo sabe no verdad que el jefe de la policía ordenó meter la presa a ella ese que está ahí presidente la negligencia tan grande que la quiere involucrar el tema de david ortiz a ella quiere involucrar a él el jefe de la policía debe de saber que no es con jorge que se va a meter y que se debe de saber el jefe de la policía que yo soy guardia y policía y que sé cómo se llama lo maldito expediente en este país porque él no lo sabe usted está escuchando sobre este caso el portavoz de la dirección nacional de control de drogas dnsd aclaró que no tiene nada que ver su institución con la captura de ingrid jorge pérez la hija de la reconocida comunicadora claudia pérez la tora carlos de verse portavoz de la institución aclaró que de haber una detención no se trató de la dnsd sino de otra continuando con el caso david ortiz se entregó en horas de la tarde en el destacamento felicidad de los mina otro de los implicados en el atentado al ex pelotero de grandes ligas por lo que aumentan a 10 los detenidos por el caso que ha consternado a toda la sociedad dominicana y a sus seguidores en el extranjero se trata de un hombre hasta el momento sólo identificado como alexis y conocido por el apodo de el hueso quien fue recibido por personal de esa locación policial luego de que fuera llevado a través de varias personas desde el barrio el dique del sancho sama en santo domingo este de acuerdo a fuentes alexis fue la persona contratada para buscar a los autores materiales del atentado contra la estrella del béisbol el pasado domingo en el plano internacional y como estaba previsto el jurado de 12 miembros 11 mujeres y un hombre alcanzó un veredicto en el caso del brutal asesinato del quinceañero dominicano lesandro júnior guzmán feliz luego de que los abogados defensores de los cinco principales sospechosos brindaran sus argumentos finales el martes y el miércoles el primero en ser declarado culpable de asesinato en primer grado asesinato en segundo grado conspiración y agresión en pandilla fue jonayki martínez estrella los otros cuatro principales acusados en el asesinato de lesandro júnior guzmán también fueron declarados culpables de asesinato en primer grado conspiración y agresión en pandilla la sentencia se impondrá el martes 16 de julio el jurado llegó al veredicto el viernes después de las deliberaciones del pasado día jueves en la sección de farándula la dirección nacional de control de drogas y miembros del ministerio público apresaron ayer en la ciudad de santiago a un exponente del género de música urbana quien supuestamente vendía marihuana a través de las redes sociales philly alberto rodríguez gutiérrez conocido en la música urbana bajo el nombre de respira tu tema fue arrestado en un edificio de apartamentos de la calle vicente estrella en los pepines donde reside una fuente cercana a la investigación dijo esta mañana que a rodríguez gutiérrez le ocuparon 421 porciones de marihuana y 4000 dólares en efectivo cuyas drogas presuntamente serían distribuidas a través de las redes sociales la canción la romana de bad bunny y el alfa sigue cosechando éxitos ahora forma parte de la banda sonora de la película hobs and show protagonizada por de wayne johnson la roca y jason stedman y es producida por la franquicia fast and furious y se estrena en agosto de este año la canción viene perfecta para la trama de la película porque como es de esperarse estos actores entregarán acción explotarán autos pelearán y por supuesto habrá mucho fuego boni no ocultó la emoción y compartió la publicación de la roca al mismo tiempo que el alfa mostró su alegría por la selección del tema en instagram la canción la romana forma parte del álbum de bad bunny por siempre y el audiovisual se grabó en las dunas de bani estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal de la nor antes de finalizar les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de youtube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba trenor con de o en facebook twitter e instagram gracias por su sintonía y será hasta la próxima